Durante la ceremonia de imposición de insignias y reconocimiento al flamante comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que su gestión apoyará la institucionalidad de la entidad y dijo que confía en que el nuevo comando hará un cambio por el bien de todo su personal. Romero Fernández consideró que esta es una nueva oportunidad para que la policía demuestre a la ciudadanía que siempre ha estado defendiendo la democracia en momentos más complicados del país. Por su parte, el general Jorge Angulo agradeció la confianza depositada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro Vicente Romero para asumir este cargo. Señor comandante general, discúlpeme tomar unas palabras. Lo conozco perfectamente y creemos que cambiará lo destino de la Policía Nacional del Perú. Confiamos en usted. Solamente recomiendo transparencia. Hoy, con humildad, asumo la comandancia general de la Policía Nacional del Perú, alto cargo, cuya confianza agradezco a la señora presidenta constitucional de la República y al señor Vicente Romero Fernández, ministro del Interior. Esta honrosa y digna responsabilidad fortalece mi convicción de cumplir con el máximo esfuerzo y el firme propósito de que la Policía Nacional del Perú siga desempeñándose con ese rol preponderante de proteger y servir a todos los ciudadanos del país. La Policía Nacional del Perú La Policía Nacional del Perú La Policía Nacional del Perú